Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de Latin Beat. ¿Cómo están ustedes y cómo estás tú, Miriam? Muy bien, Miriam. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Lista para dar las noticias de la música? ¿Viste? Y ha sido una semana interesante con las noticias y no todas de ellas positivas. Bueno, sí positivas y no positivas, Miriam, porque recuerda, tenemos que estar felices y recordarla con mucho orgullo con la música y se trata de Jenny Rivera, obviamente, este domingo, pues televisaron el último, o más o menos va a ser el penúltimo episodio donde sale Jenny en la serie de I Love Jenny y ahí vimos sus últimos momentos antes de su concierto en Monterrey, México. ¿Viste el episodio? No vi el episodio, porque para decir la verdad, todo eso a mí me afecta muchísimo estar viendo una chica literalmente en sus últimos minutos antes de ese avión estallar y es algo, yo creo que es la razón por cual. Esta ha sido la temporada más popular del programa. Exactamente, pero Miriam, te cuento, yo sí lo vi y la verdad, me gustó mucho la de la manera que lo manejaron, porque obviamente pasaron el pedacito, pasaron a sus hijas comentando sobre ello. Vimos los últimos minutos de Jenny Rivera, cómo se la llevaba con sus músicos, súper bien, súper chistoso, súper buena onda. También esos últimos minutos mientras la estaban maquillando, lo que me hizo reír que ¿dónde están mis calzones? Y andaba por ahí buscando su ropa interior. De repente también ella dice, oh, ¿te acuerdas la última vez que estábamos en Monterrey? Algo que yo no sabía, que aparentemente en uno de sus conciertos anteriores en Monterrey, las chicas se quitaban el bra, el brasier y se lo tiraban. Entonces, Jenny Rivera. ¿A Jenny Rivera? A Jenny Rivera. Y ella había sido multada anteriormente. Entonces dijo, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no puedo controlar los sostenes de las mujeres. Ella fue multada porque otras chicas decidieron soltar su ajustador. Parece que en el último concierto no, pero en el, o sea, la última vez que le había presentado antes de su muerte. Y sí, ella se ríe y dice, ah, pero que no se vayan a quitar el brasier, tal vez yo debería de salir sin brasier. No sé, pero se me hizo súper chistoso. Así que básicamente lo que estamos sacando de ese episodio es que aunque la vida de ella no fueron muchos años, no fue la duración que ella se merecía, por lo menos lo que fue la calidad de su vida hasta el último minuto, fue una buena onda con sus familiares y maquillista y todo eso. Y lo bueno es que los fans lo pudieron ver en I Love Jenny. Así es que. Y vamos a platicar de otro mexicano. Vamos a poneros un poco alegres. ¿Sabes a quién me refiero? Alejandro Fernández. Bueno, soy fan y no porque me gusta más su papá. Pero me gustó la canción que acaba de colaborar con Cristina Aguilera. ¿Qué tal te gustó? Porque tú eres fan de Cristina. ¿Cómo te gustó esa mezcla? Yo soy fan mezclada de Cristina. Más o menos mezclada. A veces le cae bien, a veces le cae mal. Pero siempre me cae mejor cuando ella está tratando de ser más latina. Y lo que sí me ha encantado es que ella vuelva a la música latina. Pero yo siempre me pregunto, para mí eso simplemente es ella tratando de, o sea, yo me pregunto si ella simplemente está tratando de hacerse la latina para ganar un poco más dinero y aumentar su audiencia o si ella realmente se conecta con esa cultura. Bueno, en esta canción me la creí. Parece que sí se conectó, o sea, le salió bien. La única manera que creo que funciona esta canción es porque obviamente su voz es impresionante y para poder cantar con mariachi o con música mexicana regional se necesita una buena voz. Así es que esta vez sí se lo paso. Y no hay mejor voz que la de Cristina Aguilera. Y viste, es el tema de la novela esa en La Tempestad. No hay mejor figura que William Levy y Jimena Navarrete. Buen grupo, buen equipo. Pero hablando de Cristina Aguilera, yo estoy tan, no sé, mis sentimientos están mezclados porque yo me he enamorado de Shakira en La Voz. Yo sé. Pero Shakira tiene un álbum, tiene una gira que ella quiere hacer y además tiene un baby, tiene un bebé que ella tiene que cuidar y además a un esposo que tiene que amar y darle su atención. Así que parece que después de esa temporada... Todavía no, le falta uno de estos. Pero ellos para mí son como si estuvieran casados. Le falta un anillito. Un anillito. ¿Qué anillote es este? Este es grandísimo. No, pero le falta eso. Oye, ¿qué tal Shakira? Espero que se case. Yo estoy segura que ella no va a terminar en casada. El punto es que ella tiene un bebé. ¿Qué importa si hay un contrato o no? O sea, ella está en una relación seria con este guapísimo jugador. Bueno, pero el punto es que ella no regresa, así es que no la vas a poder seguir viendo. ¿Qué te parece? ¿Tú quieres que regrese Cristina Aguilera o no? You know, es muy interesante. Yo sé que ustedes están de acuerdo que yo creo que la dinámica entre los jueces de esta temporada ha sido la mejor dinámica, punto. De acuerdo. Sí pienso que Shakira, el sentido de humor de ella en inglés no es tan cómico como cuando ella habla en español porque naturalmente no es el idioma que le sale naturalmente. Pero sí pienso que ella ha hecho un trabajo tan bueno y además uno le cae bien Shakira. Pero Cristina Aguilera tiene una personalidad un poco más difícil, así que no sé cómo yo me siento de que le he hecho, de que ya Shakira se va a ir. Bueno, o sea, todo el mundo lo sabía. Shakira solo venía para reemplazar a Cristina por un poco tiempo y todo el mundo sabía que se iba a ir. Y parece que también se va a ir Usher. Yo me he enamorado de Usher y ahora va a regresar Silo, que también me gusta. Ok, bueno, Silo también cae bien. ¿Cuál que prefieres? Usher porque estaba más joven, no sé. O sea, no estoy diciendo que Silo está viejito, pero me cae como que mejor, como que está más moderno, no sé. Yo te conté que una vez desayuné con Silo, qué cosa más extraña, ¿verdad? Hace como unas cuantas semanas. ¿Cómo es? Y se viste así con sus trajes, con sus exécutitos. Oh my God, no, en la vida normal usa unos trajes tan extraños. Él tenía uno, ¿cómo se dice? Silver. Plateado. Plateado. Lucía como una bolita de disco caminando en un restaurante. ¿Durante el desayuno? Durante el desayuno eran como las seis de la mañana. Pero eso no es porque nos habíamos despertado muy temprano, sino porque habíamos estado en una fiesta hasta tarde, por eso fuimos a desayunar. Bueno, oye, pues dile que te regale un traje para que lo tragas aquí a Clevver. ¿Sabes lo que me encantaría hacer? ¿Sabes el video de Miley Cyrus que se hizo viral donde ella está bailando? Yes, y solamente al final ella se quita la máscara y es ella, yo creo que deberíamos hacer uno así. tener un traje extraño como el de Ted, ¿ya? ¿Ted? ¿Ted? ¿Sí? ¿Están viendo? El juego en Dance Revolution, el juego en Wii donde bailamos y competimos. Eso sí lo deberíamos hacer. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Aquí lo tenemos en el estudio. No. Juegan cuando terminamos, cuando salimos a trabajar, ¿sí? Aunque no soy muy buena bailarina, pero... ¿Qué tú estás haciendo a las tres de la tarde hoy? Voy a grabar ese segmento contigo. ¡Yay! A ver, ¿y quién de ustedes creen que va a ganar en la batalla de baile? ¿Lo va a ser difícil? No, yo ya sé quién va a ganar. ¿Morgan? ¡Miriam! 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 No puedes combinar nuestros nombres. La verdad es que así es como debería decir. Vamos a seguir. Demi Novato. Demi Novato ha hablado... Ha dado tantas entrevistas donde ha declarado, ha hablado un poquito sobre su nuevo disco de Demi, obviamente. Muy personal. A mí me encantó personalmente la canción de Warrior y yo estaba escuchando... que ella dice que no va a presentar esa canción en vivo porque es muy personal a ella. Que tal vez llore. Yo... Ustedes saben, ustedes se pueden enamorar de su novio o de su novia, pero algunas veces uno se enamora de una celebridad que ni conoce, pero te enamoras de esa persona y en este momento yo tengo un enamoramiento con Miley Cyrus y con Demi Novato y yo no sabía la voz tan poderosa que tiene Novato y recientemente me he dado cuenta, ella es una de las mejores cantantes de su generación y me ha encantado todas sus canciones y me encantó Shouldn't Come Back, la que todo el mundo está diciendo que esa fue escrita sobre Wilmer Valderrama. La escuché y pues no sé, tal vez sí. Le está siguiendo los pasos a Taylor Swift. Exactamente, hablando de los exes, esta dice a lo mejor no deberías volver, a lo mejor no deberías volver a mí, estoy cansada de estar triste, estoy cansada de estar molesta, deja de intentarlo porque solo me decepcionarás, a lo mejor no deberías volver. Puede tener doble sentido Miriam, no lo saques… Joe Jonas… No, no Joe Jonas, no lo saques fuera de contexto, ¿qué tal que está hablando? No regreses a mí sus problemas de la alimentación, no sé, puede… piénsalo, puede tener doble sentido pero también puede significar que él escribe la canción a Wilmer, no sé. Pero hablando de Wilmer Valderrama, ¿tú viste esa foto donde él y Joe Jonas estaban juntos compartiendo, tomándose un traguito, en una fiesta, en una discoteca, los dos exes de Demi Lovato en la misma mesa, los dos así? ¿De qué hablarían? Oye, ¿cómo fue el rezo de Demi Lovato? Exactamente, oh my gosh, qué cosa más penosa, yo me muriera si dos de mis exes estuvieran ahí… ¿Qué tal que le dijo una cosa a uno y a otro… I don't know… Pero no, Joe era cuando ella era más pequeña, cuando ella era más chica y Wilmer ya era más maturita. Es el serio. Pero ¿tú no crees que entonces hay un poco de competencia ahí porque Wilmer ha sido el novio y yo creo un poco más serio? Bueno, sí, sí, obviamente, pero no sé. Y él las puede visitar varias veces cuando ella estaba grabando The X Factor, así que vamos a ver si él sigue visitando la hora. Porque siguieron de amigos, pero no quiere decir nada, igual y los tres se van a juntar y van a salir de fiesta. ¿Tú crees que es posible ser amiga de tus exes? No. ¿Ves? Exactamente. Pero yo no soy artista. Entonces, ¿tú no eres amiga de ninguno de tus exes? No, claro que no. Yo soy amiga de todos mis exes. Oh, salí muy amiguera. Pero bueno amigos, espero que hayan disfrutado este segmento de Latin Beat. Dejen los comentarios debajo si opinan, bueno, que escuchen la canción de Demi Lovato si no lo han hecho y que ellos nos digan si se trata de Wilmer o no. Y yo también quiero saber, de verdad, para mí esta es la pregunta del año, si ustedes quieren que regrese Cristina Aguilera a The Ex... The Voice. Exactamente. A The Voice o si ustedes quieren que siga con Shakira. Exactamente. Bueno, dejen los comentarios. Nos despedimos. Yo soy Vivian Fabiola. Y yo soy Miriam Isa. Hasta la próxima. Todo cuando llega esta Goldrade. ¡Vamos una Primaasına a guessed. H выполzó también, si ustedes quieren que regrese bien esta historia. ¡Nat securing miérritura! It's una Buenasandra de Abre. Pues has visto nos interesa. Dejego Zech cree que een minuto en la clase. ¡No es disparate. ¡Suscríbete ahí! Y en la casinte, la decepciona